Luego de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal diera a conocer el multihomicidio en la colonia Narvarte, al sur del Distrito Federal, donde fueron encontrados los cuerpos sin vida de cuatro mujeres y el corresponsal en Veracruz de Cuarto Oscuro, Rubén Espinosa Becerril, los periodistas de Oaxaca se pronunciaron contra las agresiones a los representantes de los medios de comunicación en México. Al agraviar un gremio que ha sido maltratado, pisoteado y humillado y las autoridades siguen tan campantes y no pasa nada en el país. Las autoridades no cumplen con su palabra, que somos pretextos para que utilicen presupuestos para la libertad de expresión y no pasa nada. Y aquí están los resultados. En el caso de Veracruz son 14 muertos, en el caso de Oaxaca 4 en los últimos menos de un año. Y aparte de las agresiones constantes a los compañeros que les quitan sus cámaras, que les quitan sus grabadoras, que los insultan, que los… de todos lados, ya el gobierno por un lado, las organizaciones por otro. Somos un gremio despreciado pero muy necesitado para una supuesta democracia que no existe en este país. Mientras no haya resultados, esto seguirá siendo una falacia la democracia. Ataviados de negro con frases y máscaras del rostro del fotoperiodista mexicano asesinado, los fotógrafos y reporteros de diversos medios de comunicación locales clamaron respeto a la labor informativa. Duele mucho y no sabemos qué hacer, pero creo que en nuestras manos está que nos pongamos las pilas y que nosotros nos pongamos a defendernos. Cuando hablamos de talleres, de talleres de protección, de seguridad, tenemos para eso, para que nos protejamos, porque estamos en la orfandad. Mucha autoridad no cumple con su función y mientras esto siga pasando, nosotros seguimos siendo motivos de esquelas, motivos de condolencias o de arreglos florales o coloras de flores muy vistosas, pero ya en la tumba, cuando ya no hay remedio. ¡No más muertes a los periodistas! Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzl Beltrán.